El tener una ciudad limpia no es solo responsabilidad de las autoridades municipales, sino de todos nosotros. Cuidemos nuestra ciudad maravillosa. Utilicemos estos nuevos contenedores. No importa la hora, puede ser en la mañana, al mediodía o en la noche, cuando usted pueda. Lo único que tiene que hacer es traer su bolsita de basura, bien cerradita, pisa el pedal, se abre la puerta, deposita su bolsa, cierra la puerta y listo. Tener una ciudad limpia es tarea de todos.